Hola hola amigos, pues como pudimos escuchar el día de ayer nuestro conductor Erasmo mencionó que el próximo domingo tendremos un expulsado hombre sí o sí, ya sea rojo o azul, por lo que inmediatamente dieron a conocer un nuevo rumor, el cual menciona que Eric es el participante que abandona la competencia, rumor que ya se venía mencionando desde semanas atrás, incluso previo a la eliminación de Fernanda, por lo que un nuevo portal, Corazón Partido, Hexatlón, ha dado a conocer nueva información, y es que dentro de la publicación analiza que los que menos puntos tienen son Jorge, Zeus, Tarzan, del lado de famosos, por lo que de perder los rojos el próximo domingo, pues la competencia sería entre ellos, mientras que del lado de contendientes se menciona que los participantes más probables de ir a duelo de eliminación serían Andoni, Carlos o Mike, debido a que son los participantes que tienen peor porcentaje de rendimiento, siendo que de perder los azules, estos serían los participantes que se enfrentarían, adicionado a que el portal menciona que esta información ya está confirmada por su parte, para que de esa forma nosotros estemos descartando aquel rumor que se menciona sobre que Eric en específico sería quien abandona la competencia, ahora que en lo personal, se me ocurre que los participantes que estarían en riesgo serían del lado de rojo Zeus, ya que simplemente no ha explotado en las últimas competencias, mientras que del lado de azules, pues de estos tres participantes Mike me parece que sería el participante que quizá tiene buena puntería, pero que la velocidad termina siendo un factor importante, pero me encantaría escuchar sus opiniones en la cajita de comentarios, no se olviden suscribir a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.